Hola que tal muy buenas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de información Y hoy no tendremos un así juega, será para el día de mañana Hoy tenemos información sobre los masters de Reykjavik Ya que ya conocemos prácticamente todo sobre los masters de Islandia Conocemos los 10 equipos clasificados, el recinto donde se va a jugar, las sillas, los periféricos Los puntos que van a obtener cada equipo, los premios y lo más importante El bracket donde se van a enfrentar los 10 equipos en Islandia Así que vamos allá, video de información y vamos con ello ¿no? ¿o qué? Lo de siempre, 5000 antes de Islandia, 5 segundos para suscribirte 1, 2, 3, 4, 5, suscrito, vamos con el video Así que bueno, comenzamos por los equipos que bueno, ya lo sabíamos desde hace tiempo Ya conocíamos los 10 clasificados pero nunca está de más recordarlo Como ya sabéis, por parte de Brasil tenemos a Team Vikings y a Sark Esports Por parte de la región de EMEA, ese doble representante europeo como es Team Liquid y Fanatic En Norteamérica llegaron tanto Sentinels como Version 1 Por parte de Japón, Crazy Recon Por parte de Corea, New Tour Por parte de Latinoamérica, Crew Esports que venció en la final a Infinity Y por último, en la región de South Asia llega el equipo de X10 Como ya sabéis, tenemos una serie en el canal donde estamos viendo cómo juegan estos equipos Qué oportunidades tienen y bueno, sus composiciones, sus mapas y demás Así que os dejo por aquí la playlist por si queréis verla De momento hemos analizado 5 y nos quedarán otros 5 para esta semana antes de que comiencen esos Challengers Bueno, esos Masters, ya los Challengers es lo que estamos analizando para ver cómo juegan estos distintos equipos Así que ya sabéis los equipos y vamos con más cositas Bueno, por aquí tenéis el recinto, es el mismo donde está jugando el MSI de LOL Y bueno, ahí lo tenéis, sin más, es así un poco para que veáis dónde juegan El lugar es Laugarsasol, ¿vale? En Reykjavik, en Islandia Y ya sabéis que este recinto será utilizado del 24 al 30 de mayo Los equipos ya están prácticamente todos en Islandia, a excepción de Crew Esports Creo que es el único equipo que todavía no ha llegado porque ha tenido que hacer escala hoy en Alemania y demás Pero bueno, creo que ya todos los equipos están en Islandia De Sark Esports no tengo ninguna noticia Pero todos los demás creo que ya están en Islandia Así que bueno, ahí está el recinto, ahí se van a jugar Y ya os digo, va a ser el mismo recinto que el MSI de League of Legends Pero bueno, menos días, esto tan solo va a ser 6 días Respecto a los periféricos, pues ya sabéis que hubo una posibilidad de que fuera con HyperX Después de esa firma de contrato Pero parece ser que en este primer torneo así internacional Cada jugador llevará lo suyo Y bueno, pues una cosa que es totalmente normal y lógica Así que bueno, puede ser que los ratones, perdón, los teclados sí que ofrecen de HyperX Pero ni siquiera lo pienso porque cada uno va a tener la adaptación al suyo Así que bueno, los periféricos van a ser 100% de los jugadores Los monitores no lo sé, eso sí que no tengo mucha idea de cómo van a ser los monitores No han dado ninguna información Pero bueno, los periféricos, ya os digo yo, ratón y teclado, cada uno el suyo Ya visteis la maleta de Tenth que llevaba literalmente 14 ratones Así que bueno, por falta de ratones no va a ser Y bueno, aquí estaréis viendo de fondo las sillas de los Masters Que son auténtica barbaridad Son sillas de Secret Lab Y como estáis viendo los detalles de lo de los Masters El moradito, Valorant Algunas cositas por ahí en la izquierda O sea, me parece una barbaridad La silla creo que es una silla muy bonita Y que va a quedar perfecta a los ojos del público Así que bueno, nada Para que lo veáis, ahí vi los detalles, la calidad Y bueno, a mí me parecen preciosas Así que bueno, ahí están las sillas de Secret Lab Para que las veáis y para que digáis Hostia, pues mira que guapas Los puntos de estos Masters ya se conocen Ya se conocen desde hace tiempo Pero bueno, ya os los comento yo de forma oficial Como estaréis viendo en pantalla Stage 2 Masters Fijaos ahí los ojitos Y estamos viendo que el primer clasificado Recibirá un total de 400 puntos Estamos hablando de más del doble Más del triple E incluso el cuádruple De lo que se consiguieron en los primeros Masters En segundo lugar, tenemos 350 puntos Para el que pierda la final 300 para el tercer clasificado 250 para el cuarto El quinto y el sexto recibirán la misma puntuación Que son 200 puntos Sexto, perdón, séptimo y octavo 175 Y por último, los dos primeros eliminados Que caigan en el lower bracket Se llevarán 150 puntos para cada equipo Así que bueno, estos son los puntos Ya veis que simplemente por clasificarte a los Masters Ya tienes más puntos que cualquier equipo Que haya conseguido ganar los Masters 1 Y ahí lo tenéis Respecto a los premios de dinerito Ya sabéis que en total Desde que ha empezado el Valorant Se han repartido 600.000 dólares En premios en torneos oficiales Bien, pues en estos Masters de Reykjavik Se van a repartir un total de 600.000 dólares Tan solo en este torneo Una auténtica barbaridad Para un juego que lleva menos de un año Es una locura Bueno, lleva más de un año realmente Pero bueno, en competiciones oficiales y demás Lleva menos de un año de competitivo Como bien os he comentado Así que bueno El primer clasificado Se va a llevar 200.000 dólares El segundo 100.000 dólares El tercero 80.000 El cuarto 60.000 En quinta y sexta posición 40.000 para cada equipo Séptimo y octavo 25.000 dólares Y por último Los dos últimos equipos Que queden Es decir, el noveno y el décimo Se llevarán 15.000 dólares cada equipo Una auténtica barbaridad Y estamos hablando de bastante dinerito Solo por clasificarte a los masters Así que, oye Está bien El valoran ahí Metiendo billetes E invirtiendo en su juego Cosa que me gusta mucho Y a todos nosotros pues también Y bueno, vamos con lo realmente importante Que es el bracket Salido ayer en torno a las 2 de la mañana Y bueno, os lo voy a dejar de fondo ¿Vale? Ahí estáis viendo los enfrentamientos Ahí estáis viendo todo como va a ser Y bueno, antes de comentarlo Yo quiero decir que es un tanto injusto Pero bueno, yo creo que sería mucho mejor Hacer dos grupos de 5 Con los dos primeros clasificados Directamente para semifinales El segundo y el tercero Clasificado para cuartos de final Y con los restantes Hacer un bracket de eliminación Yo creo que sería lo mejor Lo óptimo Y luego a partir de eso Y hacer los lower brackets Y demás cosas Pero es que así es un poco Injusto, la verdad Como estáis viendo el primer partido Fanatic contra Crew Esports El ganador jugará contra Sentinels En la parte de abajo Versión 1 contra Crazy Recon El ganador jugará contra Team Liquid Y luego los partidos del medio Tenemos Team Vikings contra X10 Esports Y Sarks contra Neuturn A partir de ahí pues ya se irá todo modelando un poco Pero lo importante, Jota Las fechas ¿Cuándo se juega cada partido? Pues bueno, vamos a hacer una transición mágica 3, 2, 1 Pam Y ahí tenéis los partidos con todas las fechas ¿Vale? Ahí estáis viendo El día 24 se van a jugar 3 partidos Los 2 del play-in Y uno de cuartos de final Que supongo que no sea el Sentinels Contra el ganador de Fanatic Contra Crew Ni el Team Liquid Contra Versión 1 contra Crazy Recon O será el Team Vikings contra X10 O será el Sarks contra Neuturn Supongo que sea ese Team Vikings contra X10 Pero bueno, da igual Os lo pongo ahí más o menos el 24 del 5 Porque es el partido que yo creo que se va a jugar Por otra parte, el 25 También tendremos 3 partidos Los 3 que queden El Sentinels contra el ganador de Fanatic Contra Crew El que no se juegue el 24 Y tendremos el Team Liquid Contra el ganador de Versión 1 Contra Crazy Recon El día 26 de mayo El miércoles Tendremos las 2 primeras rondas Del Lower Bracket Que sinceramente No sé cómo lo van a hacer No tengo ni idea de cómo van a hacer Lower Bracket Obviamente van a ir fijo El equipo que pierda Entre Crew e Infinity Y el equipo que pierda Entre Versión 1 y Crazy Recon Pero la otra tabla No sé cómo lo harán Sinceramente No tengo mucha idea Pero bueno Yo os pongo ahí las fechas Y también se jugará la primera semifinal Así que bueno Ahí la tenéis Y por otra parte El 27 también se jugarán 3 partidos El otro partido de semifinal Y la ronda 2 del Lower Bracket El 28 Se jugará ya la gran final Y las dos rondas La ronda 3 Los dos partidos El día 29 La semifinal del Lower Bracket Y la final del Lower Bracket Y por último El día 30 Pues tendremos esa gran final Así que bueno Ahí lo tenéis un poquito Con los gráficos Sinceramente No sé cómo van a estructurar Lo del Lower Bracket No tengo ni idea O sea Sé fijo Que esos dos equipos Del Fanatic contra Crew Y el Versión 1 contra Crazy Recon Los perdedores Van a ir al Lower Bracket Pero luego al otro cuadro ¿Quién van a ir? Los perdedores de Team Vikings Contra X-Tenis Sports Y los perdedores de Sarks Contra Neutron Supongo que lo hagan así Por otro lado Caerán de los dos ganadores De esos encuentros Pasarán y jugarán Contra el perdedor Entre Sentinels Y Fanatic Crew O el perdedor De Team Liquid Contra Versión 1 Crazy Recon Supongo que lo hagan así Es lo más lógico Dentro de la De la injusticia De este bracket Debido a que por ejemplo Es que estamos hablando De que Crew Primer clasificado De la TAM Versión 1 Bueno, Versión 1 Es cierto que es Segundo clasificado de NEA Pero Crazy Recon Primer clasificado De Japón Está por detrás O sea, van a tener que jugar Una ronda más Que el equipo de Sarkis Porque es que es Segundo clasificado en Brasil No sé cómo pensarlo Así, la verdad Así que bueno Eso respecto al bracket Y por último Os voy a comentar Que si tienes Twitch Prime Y ves alguno de los partidos Pues por los canales Sociales de Twitch De Valorant Recibirás un regalo Por parte de Twitch Prime Y también puedes Suscribirte a mi canal Con ese Twitch Prime Que además hacemos Sorteitos mensuales Y esas cositas Pero bueno Si ves algo honesto Pues que habrá drops En los partidos De los Masters de Reykjavik Para que os enteréis Así que creo que eso es todo Si me falta algo Me lo podéis poner Por los comentarios Yo os fijo Y me decís Jota, mira Te ha faltado decir Que yo que sé Que el equipo de Fnatic Pues voló Y está en la habitación 343 del hotel De Reykjavik El 395 Bueno, pues me lo decís Y yo os pincho Así que bueno Creo que esto es todo Lo que sabemos acerca de Reykjavik Ya sabemos las fechas Ya sabemos tal Lo único que faltan Son los horarios Que bueno Más o menos Pues serán como siempre Horarios europeos A las 5 A las 8 Pero ahora como hay 3 partidos Iguales 5 5, 7 y 9 Puede ser No lo sé El caso es que aquí Haremos una reacción A 1 o incluso 2 partidos del día Ya que quiero ver Cuanto más partidos Mejor Y todo será subido aquí Al canal de Youtube Así que bueno También haremos Streamings por Twitch Y demás Así que bueno Lo dicho Like, suscripción Para más Y nos vemos en la próxima 5000 Antes de Islandia Os lo dejo en vuestras manos Nos vemos Chao, 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 chao